¡Oh, mi espalda! Bueno, aquí va otro inútil intento de dormir sobre mi montañoso colchón viejo. ¡Qué, qué raro! Mi colchón parece extrañamente cómodo y... ...suave. ¡SURRISO! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Solo ustedes? ¿Qué hacen aquí en mi dormitorio? Nos dimos cuenta de lo infeliz que era durmiendo en su colchón viejo. Así que yo sugerí que le compráramos uno nuevo. Creí que era idea tuya, Bob. Entonces, ¿dónde está mi colchón viejo? No se preocupe, don Cangrejo. También me encargué personalmente de eso. Hice que lo llevaran al basurero. ¡No, no! ¡Todo mi dinero estaba allí! ¿Qué? ¿Es que no conocen los bancos, eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dun Cangrejo! Y le trajimos su tarjeta. ¿Y tiene dinero dentro? No.